En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la figura de San Mateo se unen distintos ministerios, distintos servicios. Por una parte, él es apóstol, enviado de Dios. Por otra parte, es evangelista, aquel que transmite lo que ha visto, lo que ha experimentado, que es testigo, por tanto, ocular y fiel de una experiencia, de un encuentro con Cristo. Creo que es importante la figura de Mateo por estos dos aspectos que os he comentado. En primer lugar, porque transmite algo de lo que él da fe que ha experimentado. ¿Qué es lo que transmite? ¿Qué ha experimentado? Transmite el amor de Dios, que no nos trata como merecemos por nuestros pecados, sino que perdona nuestras culpas, conduciendo nuestro corazón a la conversión. Mateo abandona la vida que llevaba, que no era una vida muy honesta, porque al ser un recaudador de impuestos, cogía de aquí y de allá, cobrando mucho más, como se solía hacer, de lo que debía, robando a sus compatriotas. Y él cambia de vida. Se siente llamado por el Señor, ven y sígueme, él lo hace, pero sabe que eso tiene un precio, que seguir al Señor tiene como precio abandonar la antigua vida de pecado para iniciar la nueva vida de la gracia y de la confianza en Dios. Esa es la primera enseñanza. El Señor nos llama a cada uno de nosotros, nos llama a seguirle, pero eso exige pagar un precio, abandonar la vida de pecado, confiar en el poder de Dios, pedir perdón por nuestras faltas y dejar que el Señor dirija nuestra vida. No todo vale. No es que puedas decirle al Señor, sí, sí, te sigo, pero sí cambiar de vida. La conversión implica reconocer la mala vida que has llevado, reconocer tus miserias, tus pecados, tus caídas, confiar en el Señor, pedirle su gracia, no sólo para que limpie y sane tus heridas, sino para que te dé fuerzas y luches por vivir como él te pide, por cambiar, por tanto, de vida. Hay que pagar un precio. El precio de la conversión exige cambio, exige, como dice San Pablo, que todo lo demás lo estimamos pérdida, basura, nada, en comparación con Cristo. Y por eso luchamos contra las tentaciones. Y por eso, cuando hemos caído, pedimos al Señor perdón y ayuda para volver a empezar. Cuando uno ha vivido esa experiencia de amor, de conversión, de misericordia de Dios, tiene algo que contar, tiene un testimonio que dar. Y esa es la segunda parte. La vida, el ejemplo, el modelo de San Mateo, nos exhorta también a dar testimonio, pero a dar testimonio de algo que ha ocurrido en nuestras vidas. Nosotros no hablamos de oídas. Es como cuando uno, en el colegio, estudiaba un tema concreto y hablaba de ese tema. Tú hablas de lo que has leído, pero no es algo que te afecte a tu vida personal, no es algo que te afecte íntimamente. Hablas de Napoleón o hablas de un acontecimiento histórico que ocurrió en el siglo XVI, pero no de algo que te atañe a ti, no es algo concreto de tu familia o que marque tu existencia. Cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de algo que sí nos atañe, que sí nos afecta personalmente, porque nos hemos sentido tocados por el amor de Dios, porque hemos experimentado su misericordia. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros al mundo? El testimonio de alguien que habla de oídas, que dice, he leído que, o el testimonio de alguien que habla de un acontecimiento personal que ha ocurrido en su vida, de que se ha sentido querido y amado, de que ha experimentado que el Señor no le trata como merecemos por nuestros pecados. Pues pidamos al Señor que, como San Mateo, nos dejemos curar, sanar, perdonar por el Señor y que esa sea la experiencia que nosotros narramos, que nosotros contamos a los que pasan a nuestro lado porque nos sentimos afortunados de habernos encontrado con Dios, un Dios que es misericordioso, lento a la cólera y reino en piedad. Pues que ese sea el testimonio que demos ante el mundo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. ¡Gracias!